Un ladrillo en la pared Don Polo, Don Polo Santos Saludos para todos los amigos de Trupo, donde quiera que se encuentre Los Horta, mira los Horta San José, San José Otro ladrillo en la pared San Juan amigo Rodolfo Torres, donde quiera que se encuentre, saludos Y el otro ladrillo en la pared San Juan amigo Rodolfo Torres, donde quiera que se encuentre, saludos Un ladrillo en la pared San Juan amigo Rodolfo Torres, donde quiera que se encuentre, saludos Para todos, para todos los grandes amigos Desde esta tarde Desde el Conchalito, para todos ustedes Desde el Conchalito Desde el Conchalito, para Tuxpan Desde el Conchalito Desde el Conchalito Desde el Conchalito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!